Bueno, este fin de semana fue bastante crítico para el departamento, ya que hubo pues lluvias fuertes e intensas, vendavales que provocaron afectaciones en diferentes municipios, entre ellos el municipio de Belalcázar, los municipios de Viterbo, Aranzazu, Aguadas también, San José de Rizaralda, desde varios de estos municipios resultaron situaciones bastante críticas, principalmente en el municipio de Belalcázar, con la afectación aproximadamente de 79 viviendas en cuatro veredas de este municipio. También en Viterbo, en la noche de ayer, hubo un desbordamiento de la quebrada mellizo, lo que provocó la inundación aproximadamente de ocho cuadras y pues la evacuación de pues un sinnúmero de personas, digo un sinnúmero porque en este momento todavía no tenemos exactamente el reporte, estamos esperando este reporte desde los organismos de socorro y la coordinación de gestión del riesgo. También en Aranzazu, pues se vinieron algunos deslizamientos, desafortunadamente tenemos dos personas fallecidas, una persona mayor de edad de aproximadamente 75 años y un joven de 34 años y en Aguadas también reportan creciente del río Cauca y río Arma con afectación de una vivienda. Eso es en este momento lo que tenemos, estamos ampliando la información, como le digo, con los organismos de socorro y con las coordinaciones que es el riesgo de estos diferentes municipios. ¿Los cadáveres de las personas ya fueron rescatados? Usted nos habla de una persona mayor y de otra persona de 30 años. Sí, el bombero ya rescató estos cuerpos.